MISIÓN Como bien dije Así que vamos a hacer la misión La misión se ve en el cuadrito de arriba de amarillo Tengo que ir a Dice la misión Ve a pescar Compra un ¿Cómo se llama esto? Una No es una red de pescar Una caña de pescar Y algunas carnadas en este mundo Es a este señor que le vamos a comprar eso Él ha reunido unas cuantas monedas Así que le vamos a comprar una Y le vamos a comprar nueve Para así tener bastante por si acaso Ya tenemos eso Así que vamos a presionar la F Para irnos a pescar Dice que presione la F ¿Será aquí que tengo que hacerlo? Vamos a ver que es esto No sé En serio Me acabo En serio Lo que acabo de hacer Lo estoy viendo Y creo que lo que acabo de hacer Es que me la acabo de gastar En vez de usarla Y creo que no tengo las monedas suficientes Para Comprarme otra ¿Ese sí? En serio Yo me loco Pero ¿Cómo puede ser tan tonto? Hijo Madre mía Pues vamos a hacer un pequeño corte Y regreso cuando tenga Las 200 moneditas Así que Regreso en un momento Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Y bueno ¿Qué pasó? Pues tuve que Pasarme 5 o 10 minutitos Nada más Buscando monedas Suerte que se hace fácil Encontrar las monedas Simplemente hay que caminar Por ahí encima de las matitas Y te salen las moneditas Así que vamos a ver Si lo podemos hacer bien Esta vez Ya tenemos Porque parece que la gasté Ahora vamos a usarla Con la F Podemos pescar Lo que no sé es Madre mía Que me deja sordo este Ay Dios santo Lo que no sé es Cuando tengo que sacarlo Cuando sé que pesqué algo Cuando sé que pesqué algo Vamos a ver Ah F parece que se había buggeado Será con la F misma Que saco cuando se va Vamos a ver Si podemos pescar algo Porque esta es la misión Tenemos que pescar algo Vamos a ver Mira que bonito Me veo pescando Ay que bonito Vamos vamos La música está un poco duro Yo creo Eh Tenemos que coger 5 Bueno Vamos a hacer esa misión Tenemos que coger 5 Suena bien ¿no? 5 son No debe ser tan difícil Es simplemente pescar Una excelente pregunta sería ¿Qué tengo que hacer con el pescado? Me imagino que será venderlo Uh Uh Bien Me imagino que lo pondré No Aquí ves que se buggea A veces Lo que tienes que hacer Es simplemente alejarte un poquito Te paras por aquí Y se buggea otra vez Aquí Ahí Ah es que se puede Es que puedes escoger más o menos Hasta donde Genial Genial Ahí Vamos a coger otro pescadito Si lo dejas presionado Si lo dejas presionado a la F Pues va más Va más lejos Digamos dos pescaditos No debe ser tan difícil Pescar 5 pescados En un pequeño laguito Eso debe ser sencillo Digamos dos Y este es el tercero Míralo en uno Dos Y tres No Todavía no Pero bueno También estoy pensando Hacer un video de esto Jugando con suscriptores Viendo las casas De los suscriptores Si alguno de ustedes Mío Eres mío Eres mío Eres mío chiquitín Bien Bien Así que si alguno de mis suscriptores Tiene este juego Y tiene alguna casa Que le gustaría mostrármelo Quiero ver los likes Y quiero ver comentarios Quiero ver sus comentarios Quiero ver si hay interés Porque si no podemos hacer Una miniserie Mostrando las casas De mis suscriptores Que ellos me lo expliquen Y luego yo lo enseño En un video Y hacemos competencia A ver quién tiene La mejor casa Así que Vamos a ver Alguito haré Alguito haré Con este juego Porque de verdad Está muy muy interesante Este va a ser el cuarto pescado Y lo vamos a coger en 5 Lo coge bastante rápido Bueno vamos a pescar El último que nos queda Por este lado Este lado parece Huele a pescado Huele a pescado por allá Sí, sí Lo vuelo Lo vuelo Lo vuelo Lo siento Lo siento 5 4 3 2 1 Lo tengo el pescado Venga Venga, venga Es mío Eres mío Eres mío Eres mío Mira este Pero no Que no nades en el agua Que estoy pescando Infeliz Ahí estamos Bien, 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 bien Tenemos La próxima misión Es maestría Y rank 5 Eh Ranks advance Every 100 puntos De maestría Los puntos Se ganan Colectando Cualquier cosa Que encuentres Or living up classes No entendí muy bien Qué debería hacer Entonces Y va Que estoy tirando bombas Vamos a ver Estas son las cositas Que tenemos Vamos a ponernos esta Que es mejor Y vamos a ponernos Esta Que es mejor También Bien, bien, bien Entonces Lo que creo que tengo que hacer Es No sé Tengo Tengo mis dudas Realmente Ahora mismo Porque no sé Cómo Subirme el rango ¿Será con la C? Vamos a ver Eh Master y rank 2 ¿Cómo me subo eso? Y quiero cambiar La montura También ¿Se podrá? Vamos a buscar La montura Porque Tengo que conseguir 100 puntos De maestría Como fue que encontré Vieron que me puse La espada Vaya Vamos a ver Que tenemos aquí Madre mía Estoy hecho un rebelde Tirando bombas aquí ¿Qué podemos hacer Con esto? Podemos usar los pescados Para agregarlos A una colección Para algo más Pero yo creo Que podemos Y esto es tan chulo Y esta casa tan bonita Con todos estos corazones Pero qué belleza De sitio, ¿no? ¿Qué hay aquí? Un portal, parece No, no es un portal Es Nada ¿Y qué es aquí? Ah, es un mundo Esto Para que entre Y todo eso Estoy pensando Que debería comprarme Eh No sé si de alguna manera O alguien vende Por aquí No, parece que alguien Se hizo una casita Aquí ¡Haya! ¡Haya! Bien, bien, bien ¿Cómo me podré subir Los rangos? ¿Y esto qué es? Estos son Mis colecciones De cosas que tengo No tengo muchas cosas Tampoco Vamos a ver En la N Tenemos Cositas Ah, las clases Las clases Ahora mismo Ahora mismo Yo soy Esto Yo soy ¿Cómo se llama esto? Un caballero Pero entonces dice Que tengo que subir El rango Así que Interesante ¿Cómo demonios Subo el rango? Oye Nunca había explorado Para acá Oh, para eso Es el barco Tú puedes comprar Oh, qué chulo ¿Cuánto vale el barco? Yo sabía que para algo Era el barco Vamos para allá ¿Cuánto vale el barco? Creo que era El pequeño barco Sin la vela O con la vela No estoy muy seguro Era bastante barato Creo yo Vamos a ver Vamos a ver Qué tal El mercader Nos vende El 500 Y Uff Esto vale bastante Dinero Realmente Así que Me quiero comprar Otra montura ¿Dónde podré comprar Otra montura? ¿Será aquí? Es un 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 Chess comunitario Es un chess Eh, un cofer comunitario Genial Muy bien Tiene que haber alguien Que venda monturas Por aquí Vamos a ver si conseguimos Una montura No sé cómo conseguí Ah, esto es para cambiar De clase Pero no quiero cambiar De clase Obviamente Hmm Interesante Pues deja ver Qué hacemos entonces Porque yo no sé Es que dice Los rangos Avanzan cada 100 puntos De maestría Los puntos Oh By collecting Bueno Puede ser Que tengamos Que usar La máquina Esta El loot Vamos a ver Vamos a echarle Un ojito Vamos a irnos A este nivel Que es el Facilito Es el sencillito El mundo Para gente De nivel 1 al 3 O no ¿Qué les parece Si nos vamos a Quizás Vamos a darnos Un paseo Vamos a darnos Un paseo A niveles Más Más fuertes Disculpen Estos Momentitos Que se carga Bueno, bueno No importa Vamos a disfrutar Vamos a ir Al tercero Yo estoy en nivel Nivel 6 Así que Si no me equivoco Eso es para nivel 6 Así que Vamos a subir Vamos a ver Vamos para allá Vamos para allá Por aquí no es ¿Dónde vas? Yo me lo copo ¿Dónde vas? Vamos a subir Este también es Uy, uy, uy Que se la guió Este es para nivel 4 y 5 Vamos al próximo Vamos a ver Vamos al violetita Vamos al violetita Que es nivel 6 y 7 Vamos para allá Este es el nivel Más lindo Yo creo De todos Por lo menos Hasta ahora Es más que me ha gustado En la forma Del terreno Y todo Hay Cosillas Como esto Me parece Una tierra Muy desagradable Vamos a ver Esta casita Que chula ¿No? Estoy cogiendo Cositas Que no tengo Ni idea De que son Mira Pero aquí Aquí la gente Se le va Se le va A la gente De verdad O sea Hacen unas construcciones En grupo Muy 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 fuertes Vamos a construirnos Aquí una casita Yo creo Ah Aquí está Mi casita Que bonita Que pequeña Es pequeña Es pequeña Es pequeña comparada Mira esta Que belleza Está genial Esa construcción Y esto No sé lo que es Lo de al lado Pero está genial También Así que vamos a ir Por ahí Vamos a ver Cuanto tiempo Llevaremos Oye que Uh Que bonito Este bioma ¿Vieron el bioma? Que bonito Es un poco Rosita Y un poco Femenino Pero bueno Se ve bonito Es como de chocolate Eso es chocolate ¿Verdad? Esto es como el mundo De chocolate Hostia Hostia ¿Qué haces loco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a Vamos a ponernos El escudito Y vamos a darle De Echa para allá Y tú ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde vienes? Ah Así que subiendo de nivel También nos dan Esto es un mundo De caramelos Y esto es Chocolate Estamos en el mundo De caramelos Acabo de completar Una misión ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Ah Esto es una dungeon Sí, sí, sí Mira, mira Mira Estos son trampolines Obviamente Si los coges bien Si los coges bien Quizás puedas Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? No es nada Parece Ah No Pero cómo va a ser Que soy tan malo Me parece que En el próximo capítulo Le daremos a esto Yo creo No había visto Este mundo De dulces De caramelos Allá 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 Muere Muere Vamos a tirar Ey, ey Ey, ey ¿Qué me da? ¿Qué me disparó? ¿Qué me está disparando? Yo quisiera vivir en este mundo Así lleno de chocolates Yo creo que voy a coger Un par de bloques De aquí Mira Mira El primal plug Conseguí Ah, bien Bien, bien, bien Tenemos par de bloques ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde vas animal? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas animal? ¿Qué es esto? ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf, uf, uf! ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Uf! Vámonos de aquí ¿Qué es esta locura? Pero por favor Vamos ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? ¿Qué no lo hacemos? ¿Qué no lo hacemos? ¡Uf! Se la guió ¡Uf, uf! Muero ¡Uf! Pues bueno, amigos Creo que aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Creo que Es una perfecta manera De dejar el capítulo Muriendo, claro que sí Pero les prometo Que en el próximo capítulo Vamos a hacer unos cuantos Crafteos Que tengo que hacer Para la casa Unas cositas Muy, muy, muy útiles Y luego Creo que exploraremos Este campo De flores Y cosas buenas Y dulces Y chocolates Y todo eso Así que nada, amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden darle like Comentar Suscribirse Y darle a favoritos Así que Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!